Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, hacía bastante que no nos cruzábamos. Es una alegría siempre poder participar de las diferentes fiestas y más cuando se trata de una fiesta de este tipo que es acá en Salto con gente que uno conoce. Es una alegría. Desde ya agradecerle al director de Cultura y a toda la gente que está al frente de la fiesta por habernos permitido formar parte. Y bueno, estamos mostrando este disco que ya salió hace un año aproximadamente. No llega un año todavía. No llega un año todavía, se llama Solo tu amor. Y bueno, estamos mostrándolo, recorriendo diferentes escenarios, en la zona y tratando de que la gente se sienta parte de las canciones de este disco. Y bueno, viendo a ver cuál es la respuesta de la gente también. Vamos a nombrar a los músicos que te acompañan en el disco. Vamos a nombrar a los chicos. Acapara la atención el que tiene el micrófono. Claro. Pero sin los otros atrás. Totalmente, totalmente. No, sí. Los chicos que están en vivo trabajando conmigo son grandes amigos, grandes personas. Algunos que lo he llegado a conocer por la música. Pero bueno, muy contentos de conocerlos. Nico Casola en primera guitarra. Después está Pablo Martínez en bajo. Está Seba Pavón en batería. Y está Martín Díaz en teclado. Y Pablo Sánchez en los controles. Operador de sonido. Así que bueno, ese es un poco el equipo que venimos trabajando ya hace un año aproximadamente. Y muy bien, muy contentos con ellos. Una gran amistad. Se han formado un lindo vínculo. Y eso hace que cuando uno está arriba del escenario se sienta más cómodo todavía. Cuando clavamos el clavo para decir para allá vamos, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el camino que marcaste? Que vos decís, esto quiero que pase ya, pronto. Principalmente tratar de seguir mostrando este disco. Ampliar aún más todavía la plantilla que venimos manejando de los shows. Que eso sería un objetivo a corto plazo. Y después ya empezar a trabajar de a poquito en lo que sería el segundo disco. Pero fundamentalmente en que se muestre bien este. Y trabajar en cuanto prensa también. Que eso era algo que lo habíamos hecho en un comienzo. Después por diferentes circunstancias lamentablemente no pudimos continuarlo. Pero eso es algo que queremos seguir con la prensa fundamentalmente. La Dra. La Dra. Voy en busca de tu rostro en las estrellas Me hago amigo de otra de ellas Para ver si estás ahí Y busco el porqué de ciertas cosas Y aun teniendo la respuesta Es difícil para mí Voy en busca de una luna compañera Que me enseñe la manera De ponerme frente a...